Música El tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir Si están todas las luces apagadas No se puede entrar y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo No hay nada que perder 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 Y no puedes saber Es el poder de una sombra se encuentre Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Aprendiste a tener miedo pero hay que correr el riesgo Yo lo sé Que nadie te dijo para qué cosas están aquí Yo sé la soledad Yo aún siento Te deja mirar En la soledad En la soledad Sé que la gente busca tu consejo Pero hay que correr el riesgo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo O hay que correr el riesgo De levantarse y seguir ¡Cayendo! 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 Gracias.